La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, expuso los logros del programa Jóvenes Construyendo el Futuro ante senadores de la comisión respectiva y destacó que 1.062.000 jóvenes han sido beneficiarios de este programa. La funcionaria, acompañada por los subsecretarios Horacio Duarte y Alfredo Domínguez, detalló que este programa es insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya está en el 98% de los municipios del país. El alcalde explicó a los senadores que el promedio de edad de los beneficiarios del programa es de 23 a 24 años.